de la reunión del asado que se hace de noche y se extiende, digamos. La parte, digamos, hablamos de la reunión informal, ¿no? No estamos hablando de la reunión del Consejo Nacional del PJ bonaerense, ¿no? Ayer estuve en una reunión, no del Consejo Nacional, porque todavía no está formalizado, pero estuve charlando en la Casa de la Rioja con Victoria Vicky Tolosa, que está trabajando muy fuertemente con el gobernador de la Rioja. Y ahí fui a charlar un rato con ella, hasta tardecito.